Buenas tardes desde M95 Televisión, en directo con YouTube y el programa en esta M95, todos los miércoles a las 9 de la noche. Como han visto ustedes en nuestro programa La Otra Cara de Marbella, esa cara que a veces no tiene tanta difusión y que debía de tener, porque todas esas personas que están trabajando y que traigo a esta cara, pues no tienen sueldo. Hacen todo por los demás y ayudando. En este caso traemos al amigo Alfredo García Till, que es el delegado para Andalucía de la Real Maestranza de Caballería de La Habana y que vamos a tener el honor los marbelleros de que tomen posesión los nuevos caballeros y damas aquí en Marbella y nada más y nada menos que en la Plaza de los Naranjos, en la Capilla del Santísimo Cristo del Amor, María Santísima la Caridad y San Juan Evangelista. Y ustedes dirán, ¿y por qué ahí? Pues claro, ahí tenemos la Virgen de la Caridad, que es precisamente la patrona de la Real Maestranza de Caballería de La Habana. Entonces pues van a tomar posesión a los pies de la Virgen de la Caridad. Y sin más, pues dejo a Alfredo que nos haga un poco de esvizzo de la historia de lo que es la Real Maestranza de Caballería de La Habana para el que no lo sepa. Alfredo, ahí tienes la palabra. Muchas gracias. Antonio, vamos a ver. La Real Maestranza de Caballería de La Habana se fundó en 1709 en La Habana y en 1713 el rey Felipe V le concedió el nombre de Real y le pidió que fuera creada parecido a instancias o igual que la de Sevilla, de la que en realidad partió la idea general. ¿Cómo se formó? Se formó pues como ocurren todas estas cosas por un grupo de nobles, caballeros y alta sociedad de La Habana que quisieron al encontrarse fuera de su tierra y de la península hacer una idea parecida. Y así ocurrió. Entonces el tema en aquella época fundamentalmente era la explotación, creación y cría de caballar y toda clase de pruebas y de entrenamientos de quitación porque la mayoría de los oficiales de las armas de caballería en los ejércitos del reino de España lo formaban nobles que precisamente se habían ejercitado en la equitación. Esa era fundamentalmente la razón de la creación de este tipo de maestranzas. Por supuesto, también se reunía en ellas toda la vida social, económica, política, cultural de la zona donde se había creado. Y esta es en realidad la fundación de esta real maestranza caballería de La Habana. ¿Qué pasó con el devenir de infinitas problemas como la guerra, la desaparición de la colonia, etcétera, etcétera? Y ya en época más moderna, pues los Castro y su gran desarrollo cultural en la misma ha estado prácticamente cerrada. Hasta que un grupo de descendientes de aquellos maestrantes que residían en Miami y en España, en el 2015 tomaron la decisión de pedir el placer de reanudar la creación, o sea, el funcionamiento, la vida de la maestranza con sede en Madrid, en España, mientras, por supuesto, esperamos la solución para poderla continuar en donde se creó que es La Habana. Este nuevo renacer de la real maestranza la promovió, organizó fundamentalmente el historiador y heraldista Manuel Maribona y Dávila, conde de Alba, que es quien actúa como secretario general. Los estatutos de la misma, en la nueva era, dicen, obligan a cambiar la Junta de Gobierno cada cuatro años, pero con el COVID, pues se ha alargado seis. En estos momentos está convocada para el día 20 de mayo el capítulo para la votación de la nueva Junta, y mientras tanto estamos, lógicamente, en funciones hasta ese día. Pero hemos vuelto a conseguir, por segundo año consecutivo, además, es el gran cariño que de verdad demuestra la real maestranza hacia Marbella, el capítulo con el nombramiento Investidura de Nuevos Damas y Caballeros de la Orden. En este momento, desde el 15 de mayo del año pasado, que se celebró en la encarnación de Investidura, ingresaron 26 damas y caballeros que provenían de Suecia, Alemania, Austria, Bélgica, Estados Unidos y España. Y dentro de España, 16 marbellis. Con lo cual estoy muy orgulloso y muy feliz, porque se pudo formar y concedernos la categoría de capítulo, capítulo de Andalucía, en la cual todavía soy delegado. Este año repetimos, a pesar de que no es fácil realizar dos capítulos en el mismo año, se celebra el de la votación y capítulo de ingreso de nuevos maestrantes en Madrid el 20 de mayo, en el que entran, pues mira, Mario Vargas Llosa, el hijo de López Portillo, presidente de México de hace unos años, bueno, un montón de personalidades. Y nos han permitido, una vez más, asistiendo el secretario general, Manuel Maribona, como presentador y realizador de la investidura y juramento, nos han vuelto a conceder el día 14 de mayo a hacerlo en Marbella. Después de la ofrenda de flores y la investidura propia, y nombramiento y entrega de medallas incorporativas, una de las damas que ingresan en la misma, que es Remedios del Río, ha ofrecido, o ofrece, mejor dicho, en su domicilio, en su casa, una cena de gala para todos los invitados, en un número restringido, porque este año lo hemos querido hacer de una manera más íntima, más familiar, más privada, pero, bueno, con fin de fiesta apoteósico, porque lo que se está montando es muy gordo. Y este es el último acto que vamos a hacer de manera lúdica, porque a partir de este momento, dentro del programa, de cenas, comidas o actos de conferencias, etc., ya se tendrá en cuenta el componente de recaudación de caridad, caridad, fundamentalmente para ayuda a Cuba, a través del arzobispo, que es nuestro prior, y también de becas para historiadores, que profundicen más en nuestra historia de maestranza, Cáritas, que, como tú, integrante y maestrante también, siempre nos pones como meta, también colaboraremos y colaboramos, ya lo hemos hecho, con Rotarios de Marbella, y ya te digo, a partir de este momento, cambia nuestro objetivo, que será fundamentalmente caridad. Efectivamente, yo doy fe de la colaboración que la Real Maestranza está teniendo con el Rotary Club de Marbella, a sabienda que el dinero del Rotary Club, pues la mayoría se queda en Marbella, en las instituciones marbellinas. No en vano, pues ya el próximo día 20 de mayo, pues hace Rotary esa cena que hace todos los años en mayo, para nombrar al ciudadano ideal en la figura de Sara Almagro. Esta chica que ha sido capaz de hacer tantas cosas, a pesar de la falta de sus extremidades, y que ha sido sus campeonas mundiales en California recientemente, y el Rotary le quiere reconocer ese mérito a esta ciudadana de Marbella. Y al mismo tiempo, recaudar los fondos para Ucrania, que es ahora el punto neurálgico más importante de caridad que estamos haciendo todo el mundo, puesto que en Marbella tenemos muchos ucranianos, y que seguimos combinados con los Rotary Club de Polonia, y los dineros que Rotary Internacional ha puesto en manos de Ucrania y Polonia, para ayudar en este momento, pues Marbella no podía hacer menos para apuntarse a ese tema, y coger el dinero que saquemos el próximo día 20, que es en el Hotel Los Monteros, y ya a las ocho y media de la noche, pues ese dinero irá íntegro a Ucrania. Y, por supuesto, se aprovechará para esta. Y, cómo no, pues la Real Maestranza asistirá, pues también con una mesa o dos mesas de sus maestrantes, que vendrán a participar en ello. Hemos puesto un precio de 75 euros para que sea asequible a más personas, y, por tanto, haya más colaboración. El espacio no es tan grande como los que utilizamos en verano, porque máximo serán 200 o 250 personas la cabida, pero, en fin, haremos el esfuerzo para tratar de que vengan los máximos posibles, y ahí está dando ejemplo la Real Maestranza de Caballería de la Habana, colaborando en cosas de Marbella. Por tanto, para mí es un placer tener entre nosotros hoy a Alfredo, que nos explique un poco el evento que va a suceder el próximo día 14 aquí en Marbella, y en un sitio tan emblemático, como he dicho antes, en la Plaza de los Naranjos y en esta ermita de Santiago, que, por cierto, fueron los reyes católicos los que mandaron a erigirla, y a construirla, con la conquista de Marbella. Por tanto, a un Real Maestranza, que, como la palabra lo dice, real, por tanto, tiene que ver algo con la realeza, le une también ese tema con la capilla, con el Cristo del Amor, que, a su vez, los reyes de España son también hermanos mayores honorarios de la cofradía, a la que ellos, pues, van a ir el próximo día 14, y harán su ofrenda floral. El aforo, lógicamente, es limitado para los maestrantes, y eso por el espacio que hay. En la muerta, pues, estarán los que quieran estar, pero dentro caben los que caben, porque no hay más espacio que el necesario para los que van a tomar posesión ese día, y para la ceremonia de entrega de flores, y las medallas que, en correspondencia, la cofradía le hará a cada uno de los participantes, y la ceremonia de la bendición de la medalla, pues, de nuestro simple José Antonio Sánchez Herrera, que la bendicirá y que estará con nosotros en el acto. Así que, ¿nos queda alguna cosa más, querido Alfredo? No, 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 comentar que el padre es capillano. Estáis pensando en algo lúdico del verano, ¿no? Estáis pensando en alguna cosa dando vuelta. Sí, sí, bueno, es que tenemos, primero tenemos que celebrar, además, solapadamente, como sabes, el mismo día 20, por eso nos repartimos, hay mesas que van a acudir a Rotario, y yo, desgraciadamente, en este sentido, no me apetece nada, tengo que asistir a la votación en Madrid, y al capítulo de Madrid, pero bueno, tengo representación, familia, en Marbella. Pues, quería decirte, simplemente, que en un principio, el capítulo del cual soy delegado, el capítulo es, digamos, la zona en que están divididas en todo el mundo las distintas, bueno, zonas de trabajo de la Real Maestranza, el capítulo de Andalucía, celebra el capítulo de la investidura, el día 14 aquí, pero, hasta que se nombre definitivamente capítulo en Sicilia, que sabes que fue también Reino de España, y que nos adoran, por cierto, la mayoría de las personalidades que son, hemos, desde aquí, fomentado la creación del mismo, y ya son ocho sicilianos de nombre, que son maestrantes, que pertenecen de momento a Marbella, pero que, lógicamente, en cuanto se pueda hacer la investidura, el capítulo de investidura en Sicilia, pasarán a ser un capítulo independiente. Entre ellos está el magistrado Pino, que además coincide que es el gran valío de la Orden de San Lázaro, a la cual yo pertenezco, precisamente, en Sicilia. Y que queremos hacer, el programa es muy sencillo, en principio, simplemente son actos culturales y lúdicos los que celebramos, sabes, porque tú la diriges, además, una comida mensual todo el año, lo tenemos, la organizamos en Sicilia de Eusategui, fundamentalmente. Para que nos veamos los amigos. Exactamente. El mismo día, 13 viernes, dándole la bienvenida al secretario general, tenemos una cena, pues que ya van 26 personas, ya no sé qué vamos a hacer, y luego al día siguiente la investidura, que es terrible, tanto ajetreo. Y después tendremos, aparte de las cenas mensuales, o comidas mensuales, tendremos la cena de gala, que estamos negociando en este momento, finales de julio, principios de agosto. Pero, claro, ya será multitudinaria y con otros fines, como he dicho, de caridad, fundamentalmente. Y después tenemos una conferencia prácticamente apalabrada, que encima coincide, curiosamente, con el follón que está ocurriendo con el CNI, el gobierno y demás, que queríamos que la diera Jaime Rocha, que ha sido un miembro importante del CNI, y que nos la ha ofrecido, es un escritor, y nos la ha ofrecido ya varias veces. Esto lo lleva Nieves de Esmein. Y, finalmente, como hicimos el año pasado, que fue un exitazo, la cena de Navidad, que ya tengo ganas de repetirla, porque, de verdad, en lugar de cena fue comida, pero este año pretendemos que sea cena, porque es increíble las ganas que tiene la gente de confracanizar y de alegría, y de recuperar los dos años que nos han robado el COVID. Y, además, con esas ganas de recuperar todo esto, es muy bueno para el tema benéfico, porque, gracias a esas ganas de participar, pues algo queda siempre. En toda esta cena, pues los beneficiados son el carita o las instituciones a las que queramos dejar el dinero, y gracias a que, efectivamente, lo que estás diciendo, cuando empieza uno a organizar algo, nosotros, para el día 20, o para el día 14, escogimos un sitio más pequeño, como es el Hotel Los Monteros, pero mucha calidad, y puede que nos quedemos cortos, y no sabíamos lo que tú estás diciendo. La gran gana que tiene todo el mundo en el tema, porque, claro, hoy, esta mañana, me ha pasado, ¿no?, porque a uno quería una mesa, y hoy me dice que quiere dos mesas. Entonces, claro, se van poniendo la gente, volcándose, cuando el tema es Ucrania, pues dice, bueno, por 75 euros, pues pasa una noche estupenda, con unas actuaciones fenomenales que nos organiza nuestra macera, que es Bárbara de Cárcel, y entonces, pues trae todas las actuaciones de esta noche, pues las trae ella, que le hace compromiso, y vamos a tener, pues, cuatro o cinco actuaciones distintas, para estar pasándolo bien, durante todo el cóctel, y toda la cena, y después baile, pues, a partir de las 12 de la noche, y que el hotel, pues, nos ha dicho que podemos estar hasta las 5 de la mañana. Y los huerguistas dicen, vamos, mira, hasta las 5, podemos aislar y beber. Bueno, es importante, es importante reunirse, y tener, un poco de, recuperar aquello que nos ha tenido tan aislados, durante este tiempo. Y entonces, pues, también, la otra modalidad, que ya la, Real Maestranzo, también la instituía, en alguna vez, de la cena, quien quiera beber, paga su copa, y con lo cual, pues, también hemos logrado, que el Hotel Los Monteros, pues, de esa copa que se tome en cada uno, pues, parte de eso, puede haber, dos euros por copa, venga para, para el tema benéfico. Con lo cual, estamos encontrando dinero, por la cena, por la copa que se tome, y por supuesto, la rifa, en la cual, pues, todo el mundo, pues, traerá, los regalos correspondientes, que al ser regalado, pues, se le saca un dinero, y es importante. Y es el esquema, que todas las instituciones benéficas, hacemos, para tratar de traer, de recaudar, el máximo dinero posible. Pues así es, pues nada. A mí, Alfredo, las dos sencillas, muchas gracias por, por permitirnos explicar un poquito, lo que somos. Claro, sepa la gente, cuando nos vean, esa medalla que llevas puesta, ahí, colgando en tu solar, para la parte izquierda, pues, sepa la gente, que es el escudo, de la real maestranza, de caballería, de la Habana, en la que se pone uno, pues, los trajes normales, y luego, otra que hay, que se lleva en el cuello, que se llama la venera, que es la, muy bonito, por cierto, en grande, ese escudo, precioso. Y por cierto, estrenamos, el día 14, estrenamos el nuevo uniforme, ya adaptado a, a nuestra, real maestranza. A los que, a, a semejanza de lo que se hizo, la real maestranza, fue a semejanza de Sevilla, que entonces, pues, se han buscado los colores rojos y blancos, eh, y las escuelas correspondientes, lo que no tenemos es, lo que no tenemos es plazas de toros, eso sí. Pero, es donde reunimos, ¿no? Bueno, será por parte de plazas de toros, Marbella. Ya, pero no es nuestra, no es nuestra, desgraciadamente. El otro día, estuvimos los rotarios, visitando la plaza de toros, de la real maestranza de Ronda. De Ronda también. Y la verdad, está la historia debajo de la plaza, con ese museo y todo, y la verdad fue muy, muy reconfortante. Hombre, hay que pensar, que las reales maestranzas, que han cumplido una, función muy importante, en el pasado, actualmente no tienen, otra función, que la de, pues, reunir a gente, desde el punto de vista social, cultural y caritativo. No existe otra, otra razón. Y al tema cultural, tuvimos una conferencia muy interesante, aquí en Marbella, que estrenamos, por cierto, la biblioteca Fernando Alcalá, antes de tener mobiliario, y la verdad, y la verdad, estuvo muy interesante, la parte que estaba de, que está de moda ahora, de conocer, eh, lo falso, de la leyenda negra, de España, y conocer la verdad, por grande, la gran escritora, esta roca, que estuvo allí, eh, dando la charla, y fue todo un éxito. Que luego han hecho una película, un documental impresionante, sobre la verdad de España, y de la, de la marca hispánica, entre el mundo y en la historia, ¿no? Desde que fuimos los primeros, que realmente tuvimos relaciones, muy buenas, políticas y económicas, con China, esa cosa que la gente no conoce, como tampoco conoce, que la mayoría de Estados Unidos, hasta el, mil setecientos y pico, perteneció a la corona de España, eh, y que somos los únicos, que no hemos, eh, hecho desaparecer, a los, a los indios, naturales de la zona, como si han hecho, otros países, otros países, pero bueno, la leyenda, nos la dieron, puesta, y, con muy mala leche, por cierto. Sí, fue muy interesante, el, el, los historiadores, dan la verdad, roca, y a enterarnos, que gracias a España, pues pudo emitir China, las monedas en plata, puesto que quien tenía la preponderancia, de los yacimientos de plata, en aquel momento, en el mundo, era España. sí, entonces la que controlaba, la posibilidad, de, de hacer monedas, en plata, y, fíjate, pues, muy poca gente sabe, que todo ese, imperio marítimo, que tuvo España, no fue de paseo, sino fue también comercial, muy, muy, muy importante, para la época, pues allí estaban los caballeros, en todos los lados, ¿verdad? en todos los sitios, ¿por qué? porque es que el vehículo, que existía en aquella época, era los caballos, por lo tanto, en el tema de la armada, la caballería, era importante, iba en los carros, de armada, ¿no? esa es la cuestión, iba en los buques, bueno, pues querido, amigo Alfredo, yo creo que hemos dado, una espléndida visión, de lo que es la real maestranza, de caballería de la Habana, y, invitamos a todos, a que veáis, en televisión, en el 95, que todos estos actos, van a ser grabados, y se retransmitirán, luego aquí, en el 95, todo lo que suceda, con, en la capilla, de Santiago, en la plaza, de los naranjos, y podréis ver, pues bueno, lo bonito de todo aquello, hemos estado a punto, a punto que, que el, que va a ser, maestrante, el día 20, en Madrid, pues hubiera venido, a Marbella, pero Vargas Llosa, ha tenido una enfermedad, y está convalesciente, pero íbamos a tener la suerte, de haberlo tenido, aquí en Marbella, la plaza de la naranja, acompañado de su esposa, que hubiera sido, un bombazo, para todas las revistas, aquí ha venido muchas veces, a Marbella, muy frecuente, exactamente, él utiliza, la clínica, Bushinger, para, su adelgazamiento, su rejuvenecimiento, así que, muchas gracias a todos, por habernos, dedicado, este, este, estos minutos de escucha, y, o esperamos viendo, el programa, de lo que será, lo que se grabará, el día 14, por el, en el 95, televisión, pues muchas gracias Antonio, por darnos esa oportunidad, pues gracias a ti, Alfredo, hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!